Mimo, ahora me fumo un fino, yo tengo una nota que no tengo que decirlo Bajamos calentón, mi barro está a fogón Donde te secotramos, te cachamos y corremos por callejón Y que es lo que pasa que el disco nunca sale Bueno, 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 esta noche Estamos con un nuevo talento Digo nuevo porque tiene tiempo ya por su bajo artístico Pero está dando sus inicios ahora como artista solista, artista emprendedor Representando la zona del Café de Herrera Esta noche lo hacemos con el científico, muchachores Científico, dime a ver Háblame de ti, háblame de ti, ¿cómo te sientes? Me siento bien, gracias a Dios, gracias por el apoyo Yo me he estado apoyando, de verdad que sí ¿Hay gente que está en apoyo contigo? Claro que sí, vengo con un equipo de trabajo que está metiendo manos Háblame de eso, háblame de ese equipo Oh, mi hermano, ahí está Alberto Castro Que está metiendo manos, está rena en las barras Ya tú sabes que lo que es, de la calle 4, está en Rai Está en un trozo de gente metiendo manos, DJ Fogueo en la casa ¿Qué te digo? Háblame, háblame del tema promocional ¿Cuál es el tema que está ahora mismo en promo en la calle? Tengo una nota, metido feo en la calle Ya tú sabes que lo que, DJ Fogueo apoyando Que es mío Y la gente fue echar con la vuelta, tú sabes que lo que En las redes está todo ahí Y mi hijita que no está todo, pueden seguirme Arroba científico y vamos a ver que lo que es Yo tengo una nota que me estoy volviendo en loco Y hablo mami, tú tienes tus ojos Yo tengo una nota que me estoy volviendo en loco Yo tengo una nota que me estoy volviendo en loco Yo tengo una nota que me estoy volviendo en loco Y hablo mami, tú tienes tus ojos A ver, vamos, dame tus redes, para que te sigan la gente Dame tus redes Arroba científico con Z a lo último En mi Instagram Y José B. Rosario en Facebook Para que la gente vayan viendo con la fe Pero te veo bien, te veo bien Entonces inversionista no tiene ahora mismo Estamos trabajando aquí en Tilla Record Porque como te dije, el equipo está apoyando. Bien. Hay que bailar paso, por lo contrario, la vuelta se va a coronar. Bien, bien, anda bien. Y háblame de un sonidito que estoy escuchando ahora mismo en las redes. Un sonido como... Hay a tu favor, lo hay. Pero también estoy notando como algo en contra. Como un chip, una cosa. ¿Tú me puedes hablar un poco de eso? ¿Y el por qué? ¿Qué te voy a decir, mi loco? Al final... Tienen que hablar con uno. ¿Qué te digo? Cuando ellos ven que el proyecto se está dando, que la vuelta se está dando, que estamos trabajando bacán, al final tienen que tirarle a uno. La vuelta ya yo de ustedes, que yo soy el papá, porque los puse a meterse un metro y a tirarme a mí. La vuelta, señora, ¿qué es lo que? Quiere decir que el que sabe del movimiento ahora mismo eres tú. No que sabe del movimiento, porque hay tigres que están arriba de uno. Sí. ¿Me entiendes? Pero gracias a Dios, con solo dos dicos, le estamos dando leña al movimiento guerrero. ¿Qué es lo que? Está prendiendo la calle, eso quiere decir. Hay envidia. No se puede decir envidia, pero al final quieren llegar a uno. Y como dice el alfa, tengo asistentes para los asistentes. Entonces, eso quiere decir que hay un fuego y quiere decir que es por el sonido que tú tienes. No es por el sonido que tú has cogido con este tema, sino desde antes. Porque ves que el tema que tú tiraste ahora mismo no tiene ni dos semanas que salió. No, explícame si es que hay algo viejo, una quiquilla o algo. Mira, te voy a dar una luz, para que le llegue el dato. Yo vengo de un proyecto, de ese doblebo, de un proyecto duro, psicópata. Oh. ¿Me entiendes? Y como doblebo tenía un sonido bacanísimo. Y ahora como el tinta, ya tú sabes. Oh. Al final la vuelta es uno, ¿me entiendes? ¿Cómo? Entonces, al final tienen que hablar de uno. Porque son tigres que tienen sacos de tiempo cantando. No se le han en dicoteca. Nadie sabe que yo cantas, ¿me entiendes? Tienen sacos de disco. Y entonces no evolucionan. Las cotas son los mismos, monótonos, copiando disco. No me han hablado. Fatality. No, porque yo, el chisme, el chisme, en verdad, está en Herrera City. En la página, está en Herrera City. Ahí es que está el chisme. No. La vuelta fue, no, 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 déjame decirte, porque yo también sé par de algo. Hubo un tema que ustedes le tiraron y hubieron una gente que lo cogieron para ellos o no sé si fue para ellos. Háblame de eso. El tema no es lo mismo. Sí. Un raci copa, un raci asesino que está metido en la calle también. La gente ha podido. ¿Cuál es la gente que sale en ese tema? Los más psicópatas ahora mismo. ¿Quién? Pollo Chapi. Pollo mío. Está así la causa. Puro, el menor. No lo conozco bien. Voy lo, men. Ya. Está trabajando psicópatas. Y está este servidor. Entonces, después de ese tema hay que ser una controversia. Sí, después de ese disco yo creí. Creyeron que es indícora para ellos. Realmente que no. Realmente no. Nosotros tiramos par de vainitas y yo lo cogí en payo porque al final ellos se sofoca. Porque al final la vuelta somos nosotros. ¿Me entiendes? No es lo mismo. No es lo mismo. Llámalo que velo. Tú llamaste al diablo y ahora te toca velo. No es lo mismo. Llámalo que velo. Tú llamaste al diablo y ahora te toca velo. No es lo mismo. Llámalo de nuevo. Tú llamaste al diablo y ahora te toca velo. Ok, ok, háblame de un nuevo proyecto que se escucha, recientemente que salió, y eso va en contra de ustedes, del grupo de ustedes, hablando feo, sale un tal menor de lado cabra y sale otro ahí que se llama, el mismo Ariel, vamos a mencionar nombres, háblame de eso. No menciona nombres, no cabra, porque al final son tigres que no aportan nada, porque son tigres que cantan, pero al final nadie está en ellos. Quiere decir que no cantan, es lo mismo, un rato, un rato, un rato, no supieron nada que decir, lo mismo, hubo uno que tuvo que copiarle vainita del alfa, de que responden en vaina berenjena, mi loco, eso es de vaina del alfa. He copiado, oye, hay una vaina que copian, de que yo, para escribir no tienen que formar, eso fue pollo que lo montó en café colado. Me preguntan que si para escribir yo tengo que fumar, pues no somos igual, ya no somos igual, ya no somos igual. Y ustedes no tienen cuarto, y yo paro tranquilo en mi panal, me preguntan que si para escribir yo tengo que fumar, pero no, esto me sale natural. Entonces, el chisme viene no es de ahora, el chisme viene de ese día antaño, ¿cuál es? Me imagino que tú tienes algo entre manos, porque los últimos que tiraron fueron ellos, y en las redes, ellos están quemando ahora mismo. Mi pregunta, ¿te vas a quedar dado? Mira, no está, vengo a reír para decirte estas cosas. ¿Te vas a quedar dado? ¿Dónde están quemando ellos? Tiraron el disco, y nadie le ha dado... Nadie ha visto eso, nadie sabe que yo no esperaba a nosotros, porque al final, nosotros somos la serie de Netflix ahora. Pero, ¿y por qué es que le hablan, diga que no? Háblame, diga que de los pollitos, explícame eso, es que a ustedes lo minimizan. Pero, eso se refirió a pollo chas, que tú sabes que es pollo. ¿Ah, pues le tienes a pollo? Sí. ¿Y pollo es a lo que le ha dado? Pollo no tiene eso. Oye, 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 oye. Tengo un alumno también. Pollo está en uno leve, que no va a perder su tiempo a tirarle a gente así, me loco, gente que no tiene el sonido y no suman nada, que no rapean, rapean machucao, y si es lo mismo, lo mismo digo, que ellos son chukes, que ellos son jabres, no son nada. Te voy a dar un dato. El respeto, uno lo tiene con la trayectoria. Claro. Pero el respeto no se puede perder, el respeto hay que mantenerlo. Y si a usted le tiraron en un tema y el tema está picante, no se quede dado. No, no, no. Yo no te estoy diciendo. Hay miedo. Espérate. Hay miedo. Espérate. No te estoy diciendo que me estoy quedando dado. Lo que pasa es que cuando una guerra no da nota, tú no vas a sacar ningún beneficio de ninguna guerra. Mejor tú sueltas eso en banda. ¿Tú quieres decir que eso es contrincante y no te dan nota? No, no, no dan nota. Lo mismo. ¿No son de nada? Lo mismo de siempre. Ni que tirar el disco no es lo mismo y no sacar nada del disco es lo mismo que puedan decir que era malo, porque el disco es duro desde el principio, cuatro malditos bechos picantes desde el comienzo hasta el final. A mí me gustaría que tú me cantes, tú me cantes por lo menos una barra de la que tú me cantaste en el tema de lo mismo, para que ponga a la gente, claro, de que lo voy aquí contigo. Ellos están claros, claro. Cántame lo ching, cántame lo ching. Ya lo mismo. Demasiada cotorra, yo lo dudo que te iguales, que yo soy el papá y eso tú lo sabes. Mi flota de pingota, tu rapeo yo no da nota, no te acojo yo cuando rolo en papel de macota. Yo estoy loco que te pase, para agarrarte fuera de base, para ponerte a ciracausas, el mismo de boyate. Óyeme, pero tú en ese tema me imagino que eso fue un boom que ustedes hicieron aquí en la zona de Herrera. Háblame de ese tema, el proyecto, el proyecto de ese tema. ¿Van a seguir juntos el conjunto de artistas que salen o cada quien montó algo por su lado? Explícame eso. No, porque realmente, los artistas que salimos ahí, somos independientes, cada quien tiene su proyecto. Sí. Trabajando diferente, apoyándonos uno al otro. Cero DEMA, cero Guaremate en el cuero de uno, como tú sabes que no es. Y seguimos trabajando, ¿me entiendes? Háblame ya de mi proyecto, suéltame a mandar con gente, que esa gente no está mía. ¿Cuáles son la gente que son tuyas de verdad, los urbanos de Herrera? Háblame de ellos. Mea. Sí. Oye, espera, está Pollo, está Sibofré, que está quitado, pero viene puerto, el loco, viene psicópata. Está un Álvaro Bobo ahí. Está el papá de la guerra, Mopri, Motín. ¿Qué? El Lobo, Tabuda Fama, TRZ. Un trozo de gente, mi loco. ¿Gente, gente, gente de verdad que representa en el héroe? Gente dura que representa y lleva un portavoz de movimiento. Bueno, tú no me mencionaste al monarca ahí, ¿qué es lo que? Háblame de eso. Mira, lo primero es que el pana no lo conoce. ¿No lo conoce? No. Y el sonido de él, háblame del sonido de él, ¿no está tampoco? No ha aportado, porque como dice Mopri, en la guerra, del tiempo lo killen, no ha aportado nada. No ha pasado, es lo mismo. Tú no ves a una discoteca y nunca me escuchas un mojo de Gepana. No. No, no. Háblame, háblame del cabonay. Ese menos lo conozco. De donde es Gepana, ¿verdad? Ok. Otra pregunta. Háblame del mojo grasa, que ahora tiene una tienda. ¿Lo conoce? El mojo lo conozco. El mojo lo conozco. Ah, por ahí el clásico, el clásico. El clásico. Tampoco. Gente tuya, tuya son pollo. Cuyo Chapi. Cira. Cira Causa es mío. Me dijiste Buda. Buda Pharma, psicópata. CELIN WM. Mío. Tuyo. Oye, de ese pan aprendió mucho, yo. Llévate de mí, CELIN WM. Ah, por los críes en la casa, que no se me queden, ese psicópata. Tuyo. Mío. Llévate de mí. Tú tienes una repertoria de alta. Oye, oye, oye lo que hay. De los raperos que te mencioné, de los raperos maduros, y lo que están representando. Eso quiere decir que lo que no, que lo que tú no conoces, no lo que tú no conoces. Pero lo que están tomando contrario, nadie lo conoce. No ha aportado en este movimiento. Perrero. Está picante la vaina. En la alta grava, ¿tú tienes a Mopri? ¿Tienes al lobo? Mopri, está el lobo. ¿Quién más? Ya. ¿Carlito en sí lo conoces? Sí, mío también. Desde que lo conocí en el rodaje del video de... Improvisa pila. De flow, flow acelerado. Wow. Sí. Carlito es duro. Hay mucho duro. Y de aquí del café, ¿tú conoces a un tal ruso? El ruso. Ay. Mío, psicópata. El ruso es mío. No, pero no tengo que decir, tú tienes tu... Ah, ah, ah. ¿Quién? El ruso... El ruso es otro... otro... Me teñé matolloso. ¿Por qué tú dices? Así le dices. Me dijiste que era tuyo y yo no entiendo. Explícame. No, porque el ruso... Primero acocoteó al hijo de Mopri. Mopri y el ruso deberían estar presos. Bueno, ellos... Mopri... Mopri debería estar presos. Realmente... ¿Tú estás loco, amigo? Pero ¿y por qué tienen que estar presos? Ey, dime. Son gente que... Coño, loco. Yo no... Óyeme. ¿Un lío tan grande? Debería estar presos, Mopri. Debería estar... De estar presos, Mopri. Así no, Mopri. Llévalo al paso. El lobo. Y se diga, muchachos. Fue muy grande el abuso que hicieron. Muchachos. Trepa, pa' un solo. Y al final... Se lo lavió. Se lo lavió. Americano en sí. Americano en sí. No lo conozco.